Y en la be tan presumida, si a noche bailen con ella Bailan sus tantas poreras, en la playa de Marbella Bailan sus tantas poreras, en la playa de Marbella Ella es la playa, y en la be tan presumida, si a noche bailen con ella En la be tan presumida, en la be tan presumida, si a noche bailen con ella Y en la be tan presumida, si a noche bailen con ella La playa, y en la be tan presumida, si a noche bailen con ella Y en la be tan presumida, si a noche bailen con ella La playa, y en la be tan presumida, si a noche bailen con ella Y en la be tan presumida, si a noche bailen con ella La playa, y en la be tan presumida, si a noche bailen con ella ¡Suscríbete! No sé cómo fue, pero siento cosas como que se enamoré con los amigos No sé cómo fue, pero siento cosas como que se enamoré No sé cómo fue, pero siento cosas como que se enamoré con los amigos No sé cómo fue, pero siento cosas como que se enamoré con los amigos No sé cómo fue, pero siento cosas como que se enamoré con los amigos No sé cómo fue, pero siento cosas como que se enamoré con los amigos No sé cómo fue, pero siento cosas como que se enamoré con los amigos No sé cómo fue, pero siento cosas como que sí No sé cómo fue, pero siento cosas como que se enamoré con los amigos No sé cómo fue, pero siento cosas como que se enamoré con los amigos No sé cómo fue, pero siento cosas como que se enamoré con los amigos